La Carta del Apóstol San Pablo a los Cáceres Segunda lectura Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Cáceres Hermanos, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. 3. Conserven, pues, la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la estabilidad. Su vocación, hermanos, es la libertad, pero cuiden de no tomarla como pretexto para satisfacer su egoísmo. 4. Antes bien, háguense servidores los unos de los otros por amor, porque toda la ley se resume en un solo precepto. 5. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues, si ustedes se muerden y devoran mutuamente, acabarán por destruirse. 6. Los exhortan, pues, a que vivan de acuerdo con las exigencias del Espíritu. 7. Así no se dejarán arrastrar por el desorden egoísta del hombre. 8. Este desorden está en contra del Espíritu de Dios y el Espíritu está en contra de ese desorden. 9. Y esta oposición es tan radical que les impide a ustedes hacer lo que querrían hacer. 9. Pero si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. 10. Es palabra de Dios. 10. Te alabamos, Señor. 10. Aleluya, 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 aleluya. 10. Aleluya, aleluya, aleluya. 10. Aleluya, 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 aleluya. 10. Aleluya, 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 aleluya. 10. Aleluya, 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 aleluya. 10. Aleluya, 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 aleluya. 11. Aleluya, 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 aleluya. 11. 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 Aleluya, 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 aleluya. 12. Aleluya, 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 aleluya. 12. Aleluya, 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 aleluya. 12. Aleluya, aleluya, aleluya. 12. Aleluya, 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 aleluya. a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos, Santiago y Juan, le dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el hijo del hombre no tiene en donde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo, sígueme. Pero él le respondió, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tu bebé anuncia el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que empuña el arado y mira hacia atrás nos sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. comédate, Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Le pude a ser el reino de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Cree en Dios, Padre, todo poderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue conseguido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo poder de pocio privado, fue crucificado, muerto y sepultado. Desde los cielos, Dios Padre Todopoderoso, desde aquí ha de venir. A cruzar a los vivos y a los muertos, creó en el Espíritu Santo, la santa iglesia retórica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. 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 Para que el Señor bendiga a nuestros mayordomos. Esta misa te ofrecemos para la salud de nuestros queridos enfermos. Esta misa te ofrecemos para que el Señor dole la paz al mundo. Esta misa te ofrecemos, te ofrecemos, oh Señor. Este pan y este vino, recíbelo, es nuestro, recíbelo de nuestras manos, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan y este vino, frutos de la tierra, del trabajo y de los agricultores. Que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito sea el Señor. Lábanme el Señor de todos mis delitos, purifícame de todos mis pecados. Orad, hermanos, para que este sacrificio, mediante ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor, reciba de tus manos este sacrificio, para la valencia y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oh Dios, que actúas con la eficacia de tus sacramentos, concedemos que nuestro ministerio sea digno de estos dones sagrados, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy, tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del Padre, de vida, público y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en él que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces, contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, vos salve en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Señor, la unión del coro de tu sangre es el que viene, en la tierra. gloria, Dios salve en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Señor, Señor, fuente de toda la santidad, por eso le pedimos que santifique sus posiciones con la infusión de su Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, como Juan, dándole gracias, compartió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será reclamada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. La medicina, la muerte, la hermana, la resurrección, de el Señor Jesús. Jesús. Camí Dios canti, yura gostia santa, como el Cristo sancion ca muccia sechi. Vi adai amar, capo Jesús Cristo, Dios, forza gloria. ¡Gracias! 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 Así pues, Patria, ahora el Memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, hoy te ofrecemos el pan de vida y el cariño de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, rinda que en el domingo y en que Cristo ha bendecido la muerte y los hechos partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José IV, y todos los pastores que cuidan nuestro pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Te pedimos Señor la bendición sobre tu iglesia, al terminar esta fiesta patrónoma, pedimos la bendición sobre nuestros mayordomos, Víctor Guillermo, Chávez Peregrino, Juliana Santa Lima Guaya, Juan Enrique Chamarra Salinos, Violeta Pelinda, Pontipio Junca. Te pedimos la salud para nuestros queridos enfermos, te pedimos la paz en el mundo. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, de misericordia de todos nosotros, y así como ayer, que en el Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él, que ven, a ti Dios Padre unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo, honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fiesta la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también Nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Líbranos de los males Señor, concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuya es el reino, tuya es el poder y la gloria por siempre es Señor Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe en tu iglesia Y conforme tu palabra concedes la paz y la unidad Tu queridos y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con nuestro espíritu Que sepa permanente la paz Gracias Gracias Gracias.